Doña Ana Julia Posada, Presidenta de JAL, ¿cómo le pareció este gobierno en la calle con el alcalde y qué peticiones se le hicieron? Extraordinario, yo tenía mis dudas pero ahora que lo comprobé es el regalo del niño y yo anticipado con lo que hemos logrado. Espectacular, yo quiero felicitar al alcalde por esta actitud que ha tomado de interactuar con nosotros y venir a ver de propia mano lo que necesitamos y darle solución. ¿Cuáles fueron esas necesidades? Esas necesidades fueron en salud, en obras públicas, todo lo de INVAMA fue fructífero, fue fructífero. En realidad esto es un ejemplo para todos. Gonzalo Valencia, Presidente de Junta de Acción Comunal de San Peregrino, ¿cuáles fueron las peticiones que se le hicieron concretamente al alcalde y cómo le pareció este gobierno en la calle? A ver, comenzando primero, yo quiero felicitar a la alcaldía y a su secretario de gobierno porque me parece excelente lo que ellos están haciendo. ¿Por qué? Porque así nosotros como líderes comunales y la misma comunidad le puede llegar directamente con todas las inquietudes. Segundo, nosotros hicimos unas peticiones a nivel corregimiento que unas fueron aceptadas, otras no, con sus inconvenientes que tiene todo. Los puntos que nosotros le aplicamos como vereda fueron muy favorables. Creo que nosotros ganamos un 50% con esta alcaldía en la calle, de la cual vamos a estar muy contentos y creo que vamos a seguir trabajando. Y a pedirle al alcalde que no solo por esta vereda y no por todas las veredas siga trabajando así como hoy. Muchas gracias. En San Peregrino, concretamente, ¿cuáles fueron las peticiones en cuanto a transporte público? A ver, le hicimos una petición de transporte público para... ya tenemos transporte público aquí en la vereda, pero habían unos puntos que necesitábamos más servicio porque la comunidad aquí es extensa. Y ese punto fue favorable. Nos van a colocar más bucetas a ese punto. Lo del alcantarillado también está en proyecto.